Una explosión por una fuga de gas rompió el silencio de la mañana en el barrio latino de Harlem. Luego vino el desplome de dos edificios y el terror de la comunidad, según cuenta Jean Pierre Roque. Estos fueron algunos de los señalamientos de residentes de la zona que estaban entre el tumulto de la gente. Algunos de ellos desalojados de sus hogares tras el accidente que hasta el momento ha causado dos muertes, 22 heridos y 12 desaparecidos. La calle 116 y Lexington, a pasos de la Avenida Park, donde ocurrió el accidente, estaba repleta de afectados y otros residentes del barrio, que querían observar el trabajo de decenas de policías y bomberos y comentar sobre lo ocurrido. El Águila, un restaurante de comida mexicana donde trabaja Yulisa Rivera, sirve a muchos de resguardo mientras policías y bomberos trabajaban. Se sintió la presión en un momento en que se pensó que se iban a quebrar o algo, porque se sintió el estruendo fuerte. La explosión tuvo lugar frente a la vía del tren de cercanías Metro Nord, donde cayeron algunos escombros, lo que obligó a las autoridades a suspender hasta nuevo aviso el servicio de trenes que conecta Manhattan con los suburbios del norte de la ciudad.